Muchachos, en el video de hoy vamos a jugar el simulador de carreras de vuelo Chequen nada más, estamos aquí, tenemos una cabeza de pavo muy bonita Y seremos un pavo volador, muchachos Chequen nada más, dice, aviéntate tres veces Ok, vamos a brincar, agarramos vuelito, todo el mundo sabe que el primer paso para volar Es agarrar vuelito Ok, eso no salió tan bien, pero no se preocupen muchachos Cada vez tendremos más fuerza y más fuerza y más fuerza A ver, venga, venga Eh, 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 no, 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 no está saliendo como lo planeo A ver, brinca ahí, Wilco Oh my god, no sé ni qué piqué ¡Ah! ¡Oh, 240 perros! Un brinco perfecto, muchachos Un brinco perfecto sería un 10 de 10 en las olimpiadas Y a ver, ya brincamos tres veces y dice, compra más velocidad Ok, por dos pesos ¡Oh! Cada vez se va aumentando el precio Ahora compramos por cuatro pesos, por seis pesos Y esta es nuestra velocidad, tenemos cuatro de velocidad Ocho pesos Doce Catorce, dieciséis, dieciocho, veinte Ok, ok, ya no tenemos dinero Ok, ahora, tenemos 10 de velocidad Esperen, ¿qué quieren? ¡Uh! Podemos renacer Dos mil de velocidad Ok, somos demasiado pobres como para pagar eso, muchachos ¡No! ¿Acaso creen que somos ricos? No lo sé, pero tal vez si volamos ¡Oh! Uy, llegamos bastante lejos ahora A ver 119 Ok, 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 gracias, gracias Ok, muchachos Entonces, la misión de hoy Es llegar A... Al último mundo Y tocar las estrellas Más que nada Más que nada Tocar las estrellas Ok, esa es la misión de hoy ¿Y qué quiere decir eso? No tengo idea Simplemente quiere decir Que vamos a llegar ¡Oh my god! No lo estoy haciendo muy bien No, simplemente quiere decir Que vamos a llegar muy lejos Pero obviamente A ver, no estoy llegando muy lejos Que digamos Creo que A ver Todo depende De cuando picas space aquí ¡Oh! ¡Oh! Ok, sí, 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 sí Uy, uy, uy Me gustan estos juegos En los que te rompes todos los huesos Para lograr llegar lo más lejos posible No importa cuántos huesos tengamos que rompernos Lo vamos a lograr Y a ver ¿Venden huevos de 5 mil? 100 mil Y 2 millones No me alcanza claramente A ver, ¿cómo hacemos revert? 2 mil pesos para hacer un revert Ok, ¿y qué es esto? Oh, renacimientos Ok, te dan nuevas auras A ver, efectos Boom sónico 15 millones 30 millones Ok, ok Vamos a calmarnos ¿Cómo se supone? O sea, tienes que ser rico para esto Y hay nuevos mundos ¿Mundo granja? Ah, necesitamos revert Ok, ok Tenemos que hacer revert definitivamente Vamos a comprar Por dos monedas Y por dos velocidades Muchachos Vamos a empezar a hacer unas pequeñas Inversiones Para llegar A lo más alto De la estratosfera ¡Venga! Vamos a ver esto, muchachos Más bien, ya sé Esta es la misión De hoy Romper el juego Siempre esa debe ser la misión De cualquier video, muchachos Romper el juego Llevar el juego A sus límites Hasta la frontera Más difícil De la humanidad Llegar hasta donde nadie ha ido Y romper el juego Que se buguee Tener tanta velocidad Que se buguee Eso no Eso no es tanta velocidad Que se buguee Pero muchachos Tengan fe, maldita sea Tengan fe Vean esto Si me puedo romper así Eso quiere decir Que si volamos A una velocidad Extraordinaria Vamos a poder romper esto A ver, portales Ah, necesitamos Necesitamos el reverto Ok, a ver Vamos a Estamos sin Es que somos demasiado pobres Oh, podemos comprar a 10 Ok Ok, uno, 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 uno Ok Tenemos 40 velocidades, muchachos Esto va a estar bien Chequen Chequen esto Ahí va Oh, esto es velocidad extrema Esto es velocidad extrema Rompiendo todos nuestros huesos Oh, sí Por cierto, muchachos No sé si es necesario decir esto Pero no intenten esto en casa Ok Nunca brinquen Y se rompan todos los huesos No importa lo que les digan sus amigos No va a ser un video cool Ok, a ver Tenemos por dos monedas Ok, vamos a comprar por dos monedas Otra vez Ah Eso era por 30 minutos Ahora vamos a tener Por dos monedas infinito Y por dos velocidades infinito Así que, muchachos Esto se va a poner cada vez Más crazy Van a ver A ver, venga Denme esto Y VIP 10% de monedas Rastro dorado Y etiqueta VIP Uh, rastro dorado Suena muy bien A ver Denmelo ¿Dónde está el rastro dorado? ¿Es este? Oh Sí, soy de oro Soy un Soy un Eh No soy un pato Soy un ¿Es un ganso? ¿Qué es lo que come la gente En Navidad? Es un No sé qué es lo que tengo en la cabeza Es un Cena de Navidad Cena de Navidad Wilco Ok A ver, vamos Brinca Uy, uy, uy Oh, oh, oh Oh, llegando al límite Uy, cada vez cambia de color esto Y llegamos a 5300 pernos Ok Nueva puntuación alta Gracias, gracias, gracias Gracias, señores Gracias, señores Lo aprecio mucho Eh, pero es momento Uh, podemos comprar una mascota A ver A ver A ver Algo bueno Por favor Ok, un gatito Muchachos Eso quiere decir Que vamos a llegar A nuevos horizontes 25 más de velocidad Nos da el gato Esperen Equípate Aquí está Aquí está Ok, ahí tenemos al gatito Vamos a comprar un poco de velocidad Venga de ahí Venga de ahí Venga de ahí Ok, gracias Ahora sí, muchachos Chequen esto Yo y mi gato Vamos a morir juntos Oh Oh Uy, uy 10 mil Oh my god Nos dio demasiada velocidad esto Eh Oh, oh 17 mil ¿Cuánto vamos a ganar por esto? Tenemos 339 pesitos Oh, mi gatito está ahí Para alentarme Ok, 15 mil Probablemente aceptemoslo, muchachos Yo quiero mucho a mis gatos Pero si muero Estoy seguro que no les va a interesar demasiado Eh, siento que ese gato No estaba ahí Para alentarnos Siento que estaba ahí Para burlarse de nosotros Cuando caigamos Pero ¿saben qué? Eso no importa Vamos a comprar Tres más Sí, ok Tengo que pagar escotilla triple Está bien Pagamos triple escotilla Compramos tres animales ¿Qué? No me alcanza Ok, vamos a pagar Vamos a pagar para eso, muchachos Hoy vamos a hacer unos brincadores No, no brincamos Volamos, muchachos No brincamos Volamos Eso es lo que está pasando Uh Una ardilla de 50 Ok Ahora sí vamos a volar lejos Chequen esto, eh Nuevo brinco Nuevo récord Oh Vean eso Vean eso Uh Oh Oh 25 mil 30 mil ¿Cuál era nuestro récord pasado? 40 mil Uy, 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 uy 40 mil A ver 42 mil, muchachos Oh Sí, sí, sí Están ahí para burlarse Mis gatitos Nueva puntuación alta Tenemos 38 mil dólares Eso quiere decir que podemos comprar Otros tres mascotas Y Creo que más importantemente ¿Más importante? ¿Importantemente? ¿Existe esa palabra? No sé Lo importante es que vamos a comprar 100 de velocidad más 100 de velocidad más Esto debe ser suficiente para hacer un river, muchachos Cuando hagamos Se me olvidó brincar Se me olvidó brincar, muchachos ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? A veces se me apaga el cerebro A ver Brinca Eso Ok, ok, ok Está perfecto Está perfecto Oh my god Nuestro récord era 39 mil Ahorita llevamos 80 mil Oh, ¿se puede llegar al final? Creo que vamos a llegar al final Si no morimos antes de una concusión cerebral Eh Concusión cabezal De una concusión Bueno ¿Saben qué? Creo que la razón inconsciente Me dijo Wilco Hoy te tienes que poner el pavo en la cabeza Es un casco Es un casco No es una decisión de fashion Sino De seguridad, muchachos Estos son goggles Para que no me entre nada en los ojos Y esto es un casco Para proteger mi cerebro Tenemos 170 mil dólares Vamos a comprar Esperen ¿Podemos hacer river ya? Cuesta dos Ah, cuesta dos mil De velocidad No de dinero Para hacer river necesitamos Uy, eso está crazy Ok, ok, ok Eso quiere decir Que necesitamos comprar mucha velocidad A ver, vamos a comprar Eh Una mascota de 100 mil Hola A ver Mascota de 100 mil ¿Qué me va a dar? Oh, una jirafa Es rara A ver Uh, es la de 20% A ver ¿Cuánto va a dar? 100 mascotas Equipar mejor 200 de velocidad Ok Ok, eso va a estar crazy Y vamos a comprar Más velocidad Por favor Ok, necesitamos Dos mil de velocidad Chequen esto, eh Con esta jirafa Estoy seguro que Vamos a llegar increíblemente lejos Chequen esto Chequen esto 100 mil No se ve el final Ah, se sigue rendereando Ven Se sigue rendereando Pensé que era el final Pero no Es como cuando te mueven la portería Nos están moviendo la meta Muchachos Cuando nos estamos acercando Se va rendereando algo nuevo Y algo nuevo Y algo nuevo Y jamás llegamos Uy, vamos a ganar una cantidad de dinero Con esto Crazy 500 mil pernos 500 mil pernos Muchachos Y ahí están mis jirafas Y mis animales Para reírse de mí Cuando caiga Muy bien Perfecto Perfecto Uy 400 mil dólares Ok, vamos a comprar velocidad 100 100 10 10 10 Necesitamos más todavía Oh my god Este juego está difícil A ver Vamos a ver Un poco más de la tienda Muchachos ¿Qué hay en la tienda? Velocidad de compra automática Puedes combinar Oh O sea Automáticamente Cuando nos gastamos dinero Puedes combinar esto Con un autorrón De forma de Comprar automáticamente La velocidad Tan pronto como puedas Permitírsela Ah O sea En cuanto tengamos Uh Bobina de velocidad A ver, a ver, a ver En cuanto tengamos dinero Se va a comprar La La velocidad Por lo que entiendo A ver Eh Entonces también Bobina de velocidad Ok A ver Entonces Compra automática Automáticamente Cuando tengamos dinero Se va a comprar esto A ver Vamos a volar Es un avión Es un Superhombre Es un pájaro No Es el pelo tocino Con cabeza De pavo Horneado Usando un casco Que nadie jamás pensó Oigan Tenemos tocino Y pavo Y extremadamente Carnívoro Nuestro Setup Pero ¿saben qué? Estamos volando Oh Un millón de pernos Lo hemos alcanzado Rompiendo Paradigmas Convirtiéndonos En los hombres Más Más Rotos De la vida Pero que ganan dinero Por volar Ok Eh 700 mil 700 mil Eso estuvo muy bien Y Oh Ya tenemos 2 mil de velocidad Muchachos Es momento De nuestro primer river Venga Eh Tenemos una velocidad Pero eso no importa Porque podemos pasar Al siguiente mundo Vámonos de aquí Vámonos de este sucio mundo Para noobs muchachos Nosotros no merecemos estar ahí Somos unos Uy Hay más gente aquí que en el otro Ok A ver Huevos eclosionados 200 mil Eso no va a suceder Distancia total Quintillones Tiempo jugado 41 días Ese hombre Ese hombre no tiene vida Puntuación alta Quintillones Arriba Mil renacidos Ok A ver Aceptémoslo Eso no va a suceder hoy Pero lo que si va a suceder Es que vamos a seguir volando Por los aires No tenemos Bonificación mundial Uh Este mundo da más dinerito Oh Esperen ¿Por qué estamos llegando tan lejos? No tengo ni idea De por qué estamos llegando tan lejos Pero no me voy a quejar A ver 50 mil pernos En nuestro primer brinco Y además este mundo Da por dos de dinero muchachos Entonces Esto va a estar bueno A ver Vamos a ponernos de este ladito Uh Ah Que tonto Bueno compré velocidad Que no está mal Vamos a quitar el comprar velocidad Automáticamente Brincamos una vez más Y necesito comprar mascotas De este mundo Compramos mascotas De este mundo ¿Saben qué necesitamos muchachos? La bobina de gravedad Se ve muy bien eh Si la bobina de velocidad Nos dio tanto Ah Pero creo que no Solo podemos tener una a la vez ¿Verdad? A ver Oh Vean esto Caigo más lento ¿No? ¿Soy yo o caigo más lento Con esa bobina? No estoy seguro No estoy seguro Pero vamos a seguirle dando 500 mil Oigan Nos estamos poniendo muy crazies Y solo tenemos 600 de velocidad Siento que vamos a ganar Muchísimo dinero ahorita A ver Ok 500 mil pesos Rookies Podemos comprar Ah Siguen estando las mismas Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver que nos sale Ok Más jirafas Perfecto Perfecto Me alcanza para tres más No Para una más Ok Gracias A ver muchachos Consideren esto ¿Cuánto necesitamos para el siguiente? Velocidad 8000 Ok Lo cual no estamos ni cerca Pero A ver Artesanía No Ok Sin mascotas Equipar mejor No puedo ponerme Equipar más Uy Vamos a pagar para equipar más mascotas Muchachos Tenemos ahorita 3 jirafas Cada una da 200 de velocidad Puedo pagar Para Cada mascota equipada Te da bien a 175 robots Ok Vamos a hacerlo muchachos Vamos a hacerlo Sin mascotas Equipar mejor Ok 100 Muchachos Si en este brinco Llegamos a más de un millón Se tienen que suscribir Ok Vamos a darle Por la suscripción De todos los que están viendo esto Brinca Brinca Es por una suscripción Es por una suscripción Pelotocino Uy 200 mil 300 mil Vean esto Con la bobina de gravedad Siento que no caemos Simplemente Vamos como zombies Con el cerebro apagado Pero volando Siento que cuando vas a hacer algo tan peligroso Este buen ayuda apagar tu cerebro Para no darte Oh Un millón Muchachos Se tienen que suscribir Por cierto Antes de que se me olvide muchachos Quiero hacer algo Esperen Esperen Cambio de música En lo que caemos Estamos cayendo lentamente A ver Déjenme caer Y ahorita les digo Tengo una idea para el canal A ver que opinan muchachos Les voy a dar Uy Uy Ok ok Les voy a dar en este video A todos los que llegaron hasta acá del video Les voy a dar la palabra secreta Que es Pavo Ok La palabra secreta es Pavo Literalmente así solamente P-A-V-O Esa es la palabra secreta Ahora Tienen que comentar ahorita En este video Cualquier comentario Que incluya la palabra Pavo Y en el siguiente video Voy a escoger A una de las personas Que comento En este video Aleatoriamente Y le voy a regalar Mil robux Para hacer esto Tienen que estar Suscritos al canal Y tienen que ser Partes Tienen que Más bien Ser miembros De mi grupo De Roblox Ok Si son miembros De mi grupo De Roblox Y están suscritos Comenten pavo Y comenten su Nombre de Roblox Para que sepa A quien mandarle los Robux Y voy a escoger Y voy a escoger Alguien random Y le voy a mandar Los Robux Quiero hacer esto En cada video Pero no estoy seguro Que opinan Si funciona bien Lo empezamos a hacer En cada video Para devolverles Un poco De todo el apoyo Que me dan Mil robux Cada video Alguien random Que comente Siento que Está pro Entonces comenten Que opinan Comenten la palabra Pavo Su perfil de Roblox Suscríbanse Háganse miembros Del canal Y quizás Tendrán Mil robuxitos gratis Ok En el siguiente video Vamos a escoger Al ganador Ahora Dicho eso muchachos Vamos a Uy Por dos millones Podemos comprarle La siguiente mascota Ok Vamos a esperar Y vamos a juntar Esos dos millones Muchachos Venga 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 Ok 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 Por cierto A ver muchachos Bueno Si está bien A ver Vamos a volar Seguimos volando ¿Saben qué? Vamos demasiado Nos tardamos demasiado En caer No hay una manera Reinicia A todos en el servidor Almacenamiento Más uno Oh my god Puedes comprar Las mascotas Doce veces Eso está ridículo O sea Podríamos tener Un ejército De mascotas Es que vean Cuanto nos tardamos En caer No hay como No hay No hay como algo que Uy Tres millones Esperen Creo que acabo de descubrir Un bug en el juego Si no me equivoco A ver Vamos a ver esto Chequen esto Uy Ok A ver Chequen esto muchachos Chequen esto Díganme si acabo de descubrir Un bug O estoy loco Vean Brincamos Brincamos Aquí Y le picamos En Restablecer Ah Pero solo nos dan Hasta donde llegamos Mmm Ok Pero Tal vez no está mal A ver Hay que comprar No Comprar renacimientos No Vamos a seguir comprando Velocidad automática Compramos velocidad automática Se compra toda Tenemos dos mil de velocidad Y Volamos por los aires Venga Volamos por Perfecto 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 Ok Vean que lento caemos Es el problema O sea Nos tardamos ya Demasiado tiempo En Cada Calabrín Es demasiado A ver Tenemos regalos Gratis Uh Regalitos No los había visto Ok Gracias 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 A ver ¿Cuánto vamos a ganar? Dos millones y medio Pero con esos dos millones y medio Compramos un buen de velocidad El problema es que para hacer Rebirth Necesitamos ocho mil de velocidad Y no podemos comprar la velocidad Directamente o si No No se puede comprar velocidad A ver ¿Qué pasa si pongo ejecución automática? ¿Se va a hacer solo esto? Volamos Brincamos Pero está tardado Está demasiado tardado Chequen esto muchachos Seguimos cayendo Llevamos minutos volando Y a ver Vamos a llegar como a cuatro ¿Saben qué? La misión de hoy Quiero llegar a diez millones Vamos a llegar a diez millones muchachos Diez millones de pernos Y voy a ser feliz Cada vez tenemos más velocidad Obviamente Oh my god Se está haciendo esto automáticamente A ver No, no, no Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo A ver Voy a comprar Esto da tres mil quinientos de velocidad ¿Cuánto cuesta? Doscientos cuarenta Y este quince mil ochocientos A ver Vamos a comprar un Frigidus De novecientos Robux muchachos Novecientos Robux Este Frigidus Y a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mascotas Quince mil Oh my god Es que está demasiado pe Pero a lo mejor Uy, vamos a llegar mucho más lejos con esto Chequen esto, eh Siento que con este sí llegamos a Diez millones Fácilmente vamos a llegar a diez millones Chequen lo que tarda Chequen lo que tarda Cada Cada carrera No tengo timer Pero Pero es tardado Es tardado Chequen, eh Chequen esto Vamos Seguimos volando Ahí vienen nuestras mascotas Muy bonitas Diez millones Ya pasamos diez millones Oh Seguimos cayendo con estilo ¿Qué Superman? Dieciocho cuartos muchachos Wilcoman Soy Wilcoman Oh Oh Wilcoman es como Superman Pero En fail Es un héroe Es un héroe fail A ver Oh my god Chequen la velocidad Uy, ya podemos hacer otro River, eh Oh Podemos pasar a un nuevo mundo Oh my god Necesitamos tres para Candy Island Un renacimiento Tres, cinco, siete, diez, quince, veinte, veinticinco Oh my god Eso está ridículo Ok Vamos a conseguir un renacimiento más Para pasar al siguiente mundo Necesitamos ¿Qué necesitamos? ¿Cuánta velocidad necesitamos para el siguiente River? Ya está Quince mil Ok, vamos a lograrlo Chequen esto muchachos Vamos a ¿Qué es esto? Quita esto Ok Brinca ¿Cuánto vamos? Vean esto No tenemos ni uno de velocidad No entiendo cómo conseguimos Es que todo está en las mascotas, eh Todo está en las mascotas muchachos Estamos volando Vamos a llegar a diez millones sin ninguna mascota Tenemos prácticamente todo Estamos muy bien Seguimos cayendo Diez millones Oh my god ¿Saben qué creo? No hay manera de hacer esto más rápido, ¿verdad? Es que si pudiéramos hacer esto más rápido Salto de huevo No, no hay como un Carrera rápida Si hubiera carrera rápida, muchachos Estaríamos crazy A ver Quince millones Compramos velocidad Necesitamos Uy Uh ¿Podemos comprar un huevo de veinticinco millones? A ver Vamos a seguir haciendo unas cuantas carreras Y Eh Conseguimos Podemos conseguir Quince mil de velocidad Y hacer otro River Y pasar al siguiente mundo Ok, muchachos Ya tenemos Velocidad increíble Chequen nada más Doce mil Oh my god ¿Nos va a alcanzar? Oh no ¿Cuántos necesitamos? Quince mil ochocientos Ok, un brinquito más Y Ok, muchachos Ya tenemos dieciséis mil de velocidad Así que nos alcanza Para renacimiento Venga de ahí Otro renacimiento Vamos Vamos al mundo De los chuches Venga de ahí Mundo de los chuches Tres River Por cierto Vean esto Ya somos el número uno Por mucho aquí en el ranking Veinticuatro millones Pero muchachos A ver Quiero comprar Oh my god Hay unas mascotas de sesenta y cinco millones A ver Vamos a hacer un brinco Y quiero comprar La mascota más cara que hay Y ver Me da curiosidad Ver cuánto nos tardamos Haciendo el brinco más alto que vamos Entonces vamos a conseguir La mascota más cara Y hacemos el brinco más alto Lo timeamos Y vemos Qué tan largo es Vamos a Vean esto Ahorita estamos seis millones Y no tenemos nada de velocidad Lo cual está crazy Tenemos uno de velocidad Más bien Y vamos a llegar Ah, por cierto Esto tiene Multiplicador No me fijé de cuánto es el multiplicador Pero supongo que va a ser bastante A ver Doce millones Ok, ok Está bien, está bien, está bien Catorce millones Vamos a llegar como a Sí, catorce y medio Tal vez Tal vez quince Oh my god Estoy rebotando como un jefazo Rompí Oh, quince millones Muchachos Nadie rebota como yo A ver Caímos aquí Perfecto Pero el problema es que todavía tenemos jerafas Vean Veintiún millones Nos alcanza Uy A ver, si ahorramos Podemos comprar Nubex Pero no están tan pros Ponemos ¿Saben qué? A ver Vamos a comprar Un millón No, no Mil de velocidad Oh my god Vamos a comprar velocidad automática Y con nueve mil de velocidad Estoy seguro que vamos a llegar mucho más lejos Chequen esto, eh Ahorita llegamos como a quince millones Y teníamos cuno de velocidad Ahorita tenemos nueve mil Que es un buen Vamos a ver qué tan lejos llegamos Ok, muchachos Chequen esto Ya tenemos doscientos millones de dólares Veinticuatro mil de velocidad Voy a quitar que se compre automáticamente Tenemos veintisiete mil de velocidad Y doscientos millones Con eso podemos comprar De los mejores huevos Y por cierto Para lograr eso Lo que hice es Que compré Compré giros Que están súper OP Entonces, a ver Vamos a comprar Un huevo De setenta y cinco Millones, muchachos Oh, malvado básico Ok, ok, ok No se ve muy malvado La verdad Un monstruo de helado No se ve como la cosa más malvada del mundo Oh, Coco Kitty Ok, me gusta el Coco Kitty Y a ver Oh my god, ya no me alcanza A ver ¿Nos alcanza para uno más o no? Venga A ver Último Último, muchachos Coco Kitty Ok, perfecto A ver Muchachos Tenemos Vamos a comprar Más velocidad Veintisiete mil de velocidad A ver, muchachos Tenemos Sin mascotas Equipar mejores mascotas Vean las mascotas que tenemos Tenemos mascotas ridículas Tenemos veintisiete mil de velocidad Creo que es momento De hacer el último brinco Pero Para este brinco Tengo un timer Lo vamos a timear Y vamos a ver Cuanto nos tardamos en aterrizar Entonces voy a brincar Y justo cuando brinque Voy a prender un timer Y vamos a ver Cuanto tiempo dura este brinco Muchachos Vamos a darle Tres Dos Uno Brinca, güijo Y, ok Tenemos timer Tenemos timer, muchachos Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Está en Google Pero aquí lo tenemos Venga Venga Vamos a ver Vamos a ver Siete A ver, lo voy a poner aquí al lado Y ahorita que aterricemos Les enseño cuánto Cuánto nos tardamos Llevamos Doce Trece segundos Vean esto Vean la altura Está rico Es que el problema Es que ya Cada brinco Es tan alto Que tarda un buen Mis cálculos Van a ser Por lo menos Un minuto de brinco Muchachos Llevamos Veintiséis segundos De brinco Vamos a ver Vamos a ver Veinti Treinta segundos Treinta segundos Tal vez no Tal vez no va a ser tanto Tal vez van a ser como Cuarenta y cinco segundos Cincuenta segundos Vamos a ver A ver Oh Uy, se imaginan caer de ahí Cuarenta segundos Llevamos Cuarenta segundos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Oh my god Un minuto Un minuto por favor No Cincuenta segundos Fueron exactamente Cincuenta y uno Punto Cincuenta y un Segundos Ganamos Ochenta y cinco Millones de dólares Por ese brinco Muchachos Creo que este es un buen momento Para el video Para dejar el video Recuerden Comentar la palabra secreta Que está escondida En algún Lugar del video Le voy a regalar Mil robux A una persona que lo comente Comenten su perfil de Roblox Y Suscríbanse Únase al grupo Y muchachos Gracias por llegar al final Nos vemos Bye